Hola, buenas tardes, buenas tardes a todos, a todos los asistentes de este seminario web. Yo soy Félix Suárez, editor en jefe de Editorial Amolca, y es un enorme placer para mí moderar este espacio virtual con dos especialistas del área de la mínima intervención y los materiales bioactivos, los doctores Silvia Gudiño y Luis Raciel Martagón. Doctores, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Muy bien, un gusto, aquí ya listo, fue todo el placer. Bueno, buenísimo, buenísimo. Este seminario, bueno, les comento a los asistentes, este seminario se titula exactamente así, Mínima intervención y materiales bioactivos en la nueva odontología restauradora presente y futuro. Vamos a organizar el seminario en primer lugar con la doctora Silvia, que nos va a hablar acerca de este tema, y luego daremos la palabra al doctor Martagón. Pero primero quiero hacer una presentación de los doctores. Voy a comenzar primero con la doctora Silvia, con quien tuve el gusto de trabajar codo a codo el año pasado, y de quien voy a dar una breve reseña. La doctora Silvia Agudiño es cirujano dentista de la Universidad de Costa Rica, es especialista en odontopediatría por el Hospital Infantil San Rafael de Madrid, y máster en odontología por la Universidad de Bergen, en Noruega. La doctora Silvia es presidenta fundadora de la Academia Costarricense de Odontología Pediátrica y de la Asociación Costarricense de Operatoria Dental y Biomateriales. Es miembro fundador y también es coordinadora del posgrado de odontopediatría de la Universidad de Costa Rica. También es investigadora calibrada y recalibrada en 2008, 2010, 2018 y 2019, en concordancia en el Diagnóstico Visual de Caries Dental, Tristerios del Sistema Internacional de Detección y Valoración de la Caries Dental. Y por último, pero no menos importante, la doctora Silvia es la autora del libro Abordaje Clínico Integral de Mínima Intervención de la Lesión de Caries Dental, Diagnóstico Biomateriales y Tratamiento, que ha sido editado por Amolka. Y bueno, también tendremos al doctor Luis Raciel Martagón. El doctor Martagón es cirujano dentista en la Universidad Nacional Autónoma de México y el posgrado de estomatología pediátrica por el Instituto Nacional de Pediatría en México. Es también coordinadora académico externo y profesor del posgrado en odontología pediátrica de la Universidad de Cuauhtémoc de San Luis de Potosí, en la Universidad Latina de América de Morelia, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como también en el Instituto Nacional de Pediatría y Odontopediatría en la Universidad Latinoamericana en la Ciudad de México. Y también es colaborador en los capítulos 17 y 19 del libro que editó la doctora Silvia Gudiño. Y los capítulos tratan acerca de los nuevos materiales bioactivos y resinas infiltrantes. Bueno, les doy la palabra doctores, de verdad muchísimo gusto en tenerlos aquí en este espacio y bueno, es todo suyo el espacio para los asistentes también. Buenas tardes, ¿cómo les va? Para mí es un gran placer encontrarme con ustedes en este momento y tener la oportunidad de compartir una información que realmente considero súper relevante en la odontología actual. Entonces, sin más preámbulo, vamos a empezar con el tema Mínima intervención y materiales bioactivos en la nueva odontología, presente y futuro. Declaro que no tengo conflictos de interés, no vendo productos, expongo ideas, me esfuerzo por transmitir conocimiento basado en la evidencia. Y cuando hablamos de cariología, hablamos de un tema sumamente contemporáneo en el cual tenemos muchas cosas que aprender. Entre ellas, tenemos que aprender nuevas definiciones. Por ejemplo, el doctor Jaime Curi, que es uno de los máximos exponentes de la cariología mundial y experto en fluoruros, nos dice que es el estudio integral de la caries dental como una enfermedad y que en el pasado la caries dental se consideraba una enfermedad de niños y adolescentes y que la enfermedad periodontal afectaba exclusivamente a los adultos. Sin embargo, hoy la evidencia demuestra que la caries dental afecta todos los ciclos de la vida humana sin ninguna excepción, pero afecta principalmente a los dos extremos de la vida, a los niños y a los adultos mayores. Es decir, la enfermedad puede ser temprana en la infancia o tardía en la vejez porque los pacientes de estas edades comparten una serie de características en común como son que los tejidos duros son más vulnerables, que tienen una menor destreza manual, que la higiene oral está reducida, que están sometidos a una dieta cariogénica que ellos mismos no pueden controlar porque dependen de sus cuidadores, igualmente que tienen dependencia para poder visitar al dentista, para esto también dependen de las personas que los cuidan. Lo cierto es que hablamos de la más común de todas las enfermedades crónicas que afectan a la población mundial y en ausencia de un correcto abordaje de los factores de riesgo individuales y del tratamiento, puede progresar hasta la total destrucción. Y por eso hablamos de que la enfermedad es un proceso que se inicia con pérdidas iniciales de tejidos que pueden progresar hasta la total destrucción. Esto desde el año 2004 quedó claro cuando los grupos de consenso empezamos a trabajar con las definiciones y con los protocolos para afrontar la enfermedad caries dental. Entonces el Sistema Internacional de Detección y Evaloración de Caries desde el año 2004 enunció esta clasificación de las manifestaciones clínicas de la enfermedad en donde tenemos primero una pieza dental sana, luego una pieza dental que empieza a mostrar signos muy iniciales, signos mayores, pero en estos tres primeros no hay todavía la presencia de una cavitación. Posteriormente en el grado 3 ya está la presencia de una pequeña cavidad, luego hay una sombra subyacente con un fondo importante ya de dentina en el fondo, 50% de la pieza afectada en el grado 5 y en el grado 6 tenemos más del 50% de la pieza afectada. Si nosotros empezamos con los dientes sanos cuando las piezas dentales erupcionan, tanto en la dentición primaria y en la permanente y sabemos que esto es un proceso que tiene que pasar por todos estos estados para llegar a un estado de destrucción como el grado 6, ¿por qué no hemos hecho algo para evitar que antes de que llegue a este estado de destrucción la pieza haya podido mantenerse en un mejor estado? Entonces de eso se trata esta gran revolución. Hablamos de que nuestra profesión nace en el año de 1840 y tiene sus raíces en la tradición quirúrgica cuando debido a que el azúcar llega a ser accesible a todas las clases sociales, la enfermedad se hace epidémica y por esa razón, como nacemos con la tradición quirúrgica, la odontología durante 200 años ha sido abordada como un problema agudo que requiere tratamiento quirúrgico y este tratamiento generalmente se ha basado en reparación, restauración y rehabilitación y nos hemos desenfocado de la verdadera causa que la produce. No lo hemos tratado como una enfermedad crónica que requiere tratamiento individualizado desde los factores etiológicos. Es por eso que durante los últimos 5 a 10 años la cariología mundial ha experimentado una transformación de acuerdos comunes y de nuevas definiciones como esta que les voy a presentar ahora que salen de grupos de consenso como estos que aparecen aquí como la International Association for Dental Research, la Organización Europea para la Investigación e inclusive grupos latinoamericanos también como la OA, Latin American Oral Health Association, que también hemos trabajado en estos consensos en donde entonces estamos planteando las definiciones de la caries dental y la manera de abordar la enfermedad diferenciándola de lo que es propiamente la lesión. De acuerdo con estas definiciones tan recientes, tenemos que la caries dental es una enfermedad dinámica, siempre activa, que es mediada por el biofilm o por la biopelícula dental, no por la placa bacteriana, porque es algo mucho más complejo. Las bacterias tienen sistemas de comunicación entre sí, las bacterias se pueden adherir a superficies o coadherir entre sí, está modulada por la dieta, que es una constante en la vida del ser humano, pero tiene un origen multifactorial y se define hoy como una enfermedad no infecciosa y no transmisible, que resulta en la pérdida neta de minerales. Sin embargo, existen toda una serie de alternativas hoy como los tratamientos remineralizantes para devolver esos minerales que ha perdido el diente, pero que tiene la particularidad de que está determinada por factores psicosociales, comportamentales y ambientales que no pueden ser modificados por la intervención directa de nosotros los odontólogos. Entonces, cuando hablamos del origen multifactorial, vamos a enfocarnos principalmente en dos grandes factores que sí pueden ser modificados mediante intervención profesional y que son el biofil dental, el manejo de esos acúmulos bacterianos sobre las superficies dentales, las características y las condiciones que hacen que se vuelvan patógenas y cómo este biofil está modulado por los factores alimentarios y por los factores dietéticos, pero fundamentalmente por el consumo de azúcares. Y hay una conciencia muy grande en la actualidad sobre la importancia de controlar estos dos factores que dentro del modelo causal de segundo Rotman son factores necesarios y determinantes de la enfermedad, pero no son factores de causa suficiente. Entonces, la caries dental no es una enfermedad infecciosa, ya no se define más como una enfermedad infecciosa, porque las bacterias que la producen forman parte de la microbiota natural, lo cual significa que esas bacterias van a ser parte de nosotros desde el nacimiento hasta la muerte y que son otros factores los que producen su desequilibrio y que se vuelvan enfermantes. Entonces, no son patógenos externos como ocurre en la mayoría de las enfermedades infecciosas y es una enfermedad que hasta el momento se considera también no erradicable precisamente porque las bacterias van a estar siempre ahí y siempre van a tener sustrato cariogénico a través de la dieta propia de nosotros, los seres humanos. Otro paradigma que se rompe es que no es una enfermedad transmisible. Desde el año 2014 se considera que es una enfermedad no contagiosa y así está también estipulado en los artículos que dan soporte, la evidencia científica que da soporte a estas aseveraciones y la razón es que se relaciona, entonces se identifica como una enfermedad ENT, enfermedad no transmisible y se le pone al lado de otras enfermedades como las cardiovasculares, las respiratorias crónicas, la diabetes y el cáncer que tampoco son contagiosas y son no transmisibles. Esto es demasiado importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, las bacterias que producen la enfermedad son en efecto endógenas, forman parte de la microbiota natural, pero esta microbiota natural es muy compleja, muy diversa, se han descubierto más de 700 especies bacterianas y se descubrirán más en el futuro, por lo tanto, no existe una especie única, aunque hemos hablado mucho de los streptococos mutants, pero hoy hablamos más bien de que es un consorcio de bacterias que comparten una serie de características las que producen la enfermedad y todos recordamos entonces que la enfermedad es el resultado de cambios ecológicos desfavorables que se producen en el biofil dental que son mediados por el consumo principalmente de azúcares. Los azúcares, en efecto, son determinantes en esta red de causalidad porque los azúcares producen la disbiosis, el desequilibrio de ese microbioma que habita la cavidad oral, definido como un cambio en la composición de una comunidad bacteriana particular que promueve el desarrollo de un estado inflamatorio o patológico. Entonces, sobre esto, lo importante ahora de rescatar es que entonces es una enfermedad no infecciosa, no transmisible, como tampoco es transmisible el cáncer, la diabetes o las enfermedades cardiovasculares. Hasta el día de hoy, por lo tanto, se considera que es una enfermedad no erradicable pero que sí es controlable y aquí es donde nosotros tenemos que asumir la responsabilidad de poder orientar a nuestros pacientes para que ellos puedan mantener su cavidad oral libre de enfermedad o por lo menos con el control de la enfermedad. ¿Qué debe ofrecer el dentista del siglo XXI a los pacientes? Los más altos cuidados para poder detener la enfermedad o el ciclo reparativo repetitivo que aprendimos a hacer desde hace 200 años y es prevenible y controlable a través de la educación, de la motivación, de poder enseñar el cambio de hábitos nocivos cuando el paciente los tiene. El programa de higiene bucal en el consultorio y en el hogar de control del biofil dental es fundamental. Tenemos también que familiarizarnos con la cuantificación de la condición de riesgo y por supuesto aplicar una restricción de azúcares que en la actualidad se recomienda que solamente el 5% del total de calorías por día que ingerimos los seres humanos sean azúcares fermentables procedentes del azúcar común o de cualquier otra fuente alimentaria y esto equivale a que lo máximo que podríamos consumir por día serían 6 cucharaditas por individuo por día. Entonces, el enfoque eminentemente quirúrgico es ineficiente, está demostrado por las estadísticas, por toda la historia de la prevalencia de la enfermedad. Nuestra profesión tiene 200 años de existir y no hemos logrado favorecer la salud bucodental de la población. Entonces, uno de los máximos exponentes de la odontología operatoria que es el doctor Mount, quien fue el que hizo una de las clasificaciones de cavidades en los años 2010 o 2000, por ahí, él mismo nos dice que el enfoque eminentemente quirúrgico es totalmente ineficiente porque es demasiado destructivo para ser utilizado como línea primaria en la reparación de las secuelas de la enfermedad porque no elimina las causas de la misma, conduce a un proceso continuo de odontología de reemplazo en el cual por mejores materiales que utilicemos, mejores técnicas y máxima habilidad del operador, con cada nuevo retoque cavitario o con la sustitución del material obturador, la preparación cavitaria se incrementa y se produce entonces finalmente al acabo de los años, al final de la vida o en un cierto momento de la vida del ser humano, la pérdida del órgano dental. Entonces la mínima intervención en odontología significa intervenir pero sin invadir o invadiendo lo mínimo necesario y tiene como propósito habilitar a los pacientes para que a través de la información que le vamos a brindar el equipo de salud, las destrezas que le vamos a enseñar, la motivación que le vamos a dar, el paciente pueda tomar el autocontrol de su propia salud bucal dentro del concepto del autocuidado y que solo requiere intervenciones mínimas por parte de la profesión dental, lo cual va a traer beneficios a los pacientes y también va a traer beneficios para nosotros los odontólogos porque vamos a estar tratando las causas de la enfermedad en lugar de tratar simplemente los síntomas y vamos a evitar que la enfermedad residive en la pieza dental o aparezca en una nueva pieza dental vamos a disminuir las molestias del paciente mejorando su calidad de vida con una odontología sin dolor y además eso va a disminuir el estrés del operador porque lograr una odontología de excelencia es sumamente sumamente difícil aunque seamos nosotros muy habilidosos entonces de lo que se trata con la mínima o menor intervención es intervenir la enfermedad desde los niveles micro microniveles desde niveles moleculares seguido de tratamiento mínimamente invasivo y fácil para el paciente reparando operatoriamente solo el daño que ya es irreversible que ha causado la enfermedad y cómo podemos intervenir desde niveles macromoleculares cuando nosotros podemos reconstruir la cuantificación de la condición de riesgo del paciente y podemos saber que aunque el paciente en el momento actual no presente enfermedades las va a presentar en un futuro cercano hablamos entonces de que se emplean materiales o técnicas no invasivas o no operatorias en la cual se utilizan diversos materiales que sirven para remineralizar detener arrestar o inactivar lesiones cariosas incipientes lo que puede evitar la necesidad de colocar restauraciones tradicionales o idealmente de colocar las restauraciones con materiales que sean bioactivos y que permitan de algún modo llegar a sustituir o a recomponer la hidroxiapatita dental entonces los principios básicos de la mínima intervención de acuerdo de acuerdo con lo que presentamos en el libro en forma de capítulos requiere un diagnóstico temprano certero oportuno tenemos que saber clasificar las lesiones y tenemos que saber o aprender a cuantificar la condición de riesgo tenemos que promover los procesos de remineralización de las lesiones iniciales en el esmalte y en la dentina y todo esto también va a tener su costo sus tarifas profesionales el objetivo objetivo principal que buscamos siempre es prevenir la aparición de una primera lesión cariosa que ya sabemos que se relaciona con lesiones que van a aparecer en el futuro retrasar la el inicio de las intervenciones invasivas y cuando hay que intervenir intervenimos con mínima invasión y reparar las restauraciones defectuosas evitando su sustitución o su reemplazo estos son entonces los principios básicos que desarrollamos en el libro entonces las estrategias para promover prevenir remineralizar y detener o arrestar las lesiones son la educación para la salud bucodental lograr el efectivo control mecánico del biofil dental por parte del paciente enseñándolo en el consultorio y ejecutándolo en el hogar el uso de floruros de agentes remineralizantes la técnica respiratoria reactiva a traumática el uso de los nuevos materiales bioactivos la eliminación química del biofil de la caries dental procedimientos de mínima invasión mínima remoción de tejidos dentales y máxima protección dentino pulpar el control de la dieta enseñar al paciente a controlar los azúcares emplear siempre los sellantes preventivos y aplicar los terapéuticos sin miedo porque la evidencia es abrumadora sobre su efectividad y cuantificar la condición de riesgo del paciente lo mismo que la condición de riesgo de la pieza dental entonces el manejo de la caries dental es el control de la enfermedad tanto a nivel paciente como a nivel de toda la vida del individuo y son aquellas acciones que se toman para interferir con la pérdida mineral en todas las etapas de la enfermedad tanto con tratamientos quirúrgicos como no quirúrgicos y eso si no nos lo enseñaron en nuestras facultades tenemos que aprenderlo para ello vamos a realizar el manejo clínico personalizado e individualizado que vamos a aplicar en diferentes ámbitos lo vamos a aplicar con el paciente sano por medio de educación promoción prevención vamos a aplicarlo con el paciente que tiene lesiones incipientes con el manejo no operatorio en todo esto por supuesto que hay biomateriales importantísimos y en las piezas que ya presentan lesiones cavitadas vamos a brindar un manejo operatorio conservador de mínima invasión de mínima invasión con preservación dental y con la máxima protección pulpar entonces cuando intervenir en el proceso de la caries las estrategias de intervención las clasificamos hoy en tres grandes grupos las no invasivas las invasivas y las micro invasivas las invasivas van a ser el control de dieta pero sobre todo de consumo de azúcares el control del biofil dental el control de la mineralización todo lo que tiene que ver con el uso de los agentes remineralizantes en las micro invasivas hablamos de los sellantes preventivos terapéuticos y hablamos de la infiltración y en las invasivas hablamos de la odontología restaurativa responsable entonces de este modo voy a dar el pase en este momento al doctor Luis Raciel Martagón mi compañero mi amigo odontopediatra con quien he tenido la dicha de compartir en diferentes ámbitos en donde ustedes ahora comprenderán la importancia del uso de los materiales bioactivos que son materiales que permiten reaccionar con los tejidos permiten estimular las células algunos tienen actividad antibacteriana interactúan con los tejidos vivos y que se clasifican en materiales preventivos remineralizantes desensibilizantes antimicrobianos y restaurativos con ustedes el doctor Luis Raciel Martagón que es un experto en el tema y antes de darle la palabra a Luis mientras va puede poner su presentación le damos la oportunidad que la pueda poner quisiera decirles que el capítulo diecisiete que es el capítulo de nuevos materiales bioactivos lo encabeza el doctor Luis Raciel Martagón acompañado por sabios de la odontología como son Roberto Valencia y Roberto Espinosa también de México y Carlos Alberto de Sousa y Josimer y Hevlin que son extraordinarios investigadores brasileños Luis Raciel muchas gracias muy buenas tardes a todos un gran abrazo estaba checando un poco el chat y veo que hay amigos de Guatemala de Costa Rica de México de Brasil de muchos lugares de Latinoamérica lo cual nos da mucho gusto antes de iniciar mi participación bueno sería parte de imposible iniciar sin agradecer a todo el equipo de Amolka para llevar a cabo este foro este espacio importante de comunicación en donde lo que buscaremos será impartir un poco la información que es simplemente un granito de lo que un gran libro como este que se acaba de desarrollar y se acaba de generar obviamente está a mano de todos nosotros muchas gracias a Silvia Gudiño gran amiga por la invitación bien cuando nos invitaron a participar en esta obra el capítulo o los capítulos en los que pudimos participar nos brindó un reto que es realmente entender un poco más sobre la enfermedad porque a pesar de que la entendemos a pesar de que hemos tenido ya algunas bases y conocimientos para poder tratar mejor esta enfermedad siempre existe mucho que aprender por eso creo que siempre tener una obra en las manos siempre tener que leer y consultar textos obviamente es algo que nos permite sumar a nuestros conocimientos o reafirmar conocimientos obviamente en nuestro día a día en este capítulo bueno en este libro existe un gran contenido de información muy interesante en donde como mencioné tuve el gusto de participar en dos capítulos que son el capítulo de nuevos materiales bioactivos que realmente es un verdadero reto porque el hacer la última revisión de información en la literatura científica basado todo en evidencia que fue una parte de los lineamientos que quisimos encontrar fue entender qué materiales tenemos hoy con evidencia científica suficiente para poder plasmar sin embargo algo que me gustaría también mencionar es que la información la educación sigue avanzando y hoy tenemos nuevas perspectivas también sobre los materiales bioactivos que también voy a mencionar más adelante y el segundo capítulo que tuve la oportunidad fue de resinas infiltrantes que como la doctora Silvia Gudeña menciona son estrategias también microinvasivas para el control que ojalá ojalá no las utilizáramos ojalá no existiera la necesidad de manejar ningún tipo de lesión a través de ningún tipo de terapéutica más que solamente el abordaje no invasivo a través de la educación del paciente pero lamentablemente tenemos que seguir aprendiendo a entender cómo no solamente tratar los factores que causan la enfermedad sino también tratar lamentablemente las secuelas de la enfermedad y ahí es donde los materiales odontológicos con diferente perspectiva nos puede ayudar a entender y trabajar mejor a esos pacientes en esa oportunidad voy a hacer un poco nada más información y voy a tratar de dar un contexto de lo que sean materiales bioactivos pero sin obviamente hablar tanto porque no tenemos el tiempo suficiente ojalá mañana que tengamos un foro más importante en el sentido de que podamos tener el tiempo suficiente para compartir más información pero hablando de materiales bioactivos como haciendo una asociación de lo que la doctora Gudiño acaba de mencionar respecto a cómo una enfermedad hoy que entendemos mejor la podemos tratar no solamente obturando piezas dentales no solamente tratando órganos dentarios que tienen secuelas de las enfermedades sino tratar de utilizar materiales que hoy tenemos en el mercado y de alguna forma tenemos que reconocer que las compañías dentales también se han dado la tarea de ayudarnos los investigadores de universidades de institutos de ciencia por supuesto que nos han dado la pauta para hacer mejor uso de los materiales para tratar las enfermedades es algo muy interesante y sabemos que esta es una pauta que no solamente implica como bien lo dijo el doctor al principio no solamente abarca la infancia sino también la edad adolescencia el adulto joven o maduro y también el adulto mayor por lo tanto la enfermedad es una enfermedad que se presenta en toda la vida sin embargo hay escenarios en donde a veces también nos enfrentamos a momentos en que el tratar no solamente la enfermedad de la cárcel dental sino también algunos defectos incluso de esmalte que se pueden acompañar también de una lesión cariosa por supuesto que nos obliga a pensar que el material que utilicemos para reponer o sustituir lo que se pierde en la estructura propiamente del diente pues tiene que tener una capacidad de interacción o sea hoy el tema de bioactividad y el tema de biointeractividad van muy de la mano porque los materiales bioactivos por supuesto que tienen una capacidad de establecer una respuesta en un órgano dentario en la superficie dental pero también la interacción que el material tenga con el medio ambiente es muy importante y que es esa interacción obviamente el biofilm y obviamente la capacidad que tenemos en la microbiología y la estructura propiamente de las estructuras estomatológicas estomatognáticas como son propiamente la saliva que es un fluido sumamente importante para tratar pero efectivamente comparto que la doctora menciona hace un momento que es lamentablemente nuestra formación cuando estudiamos en una universidad o institución educativa es que nuestros profesores y académicos nos educan desde nuestra formación para sumar puntos para probar materias pero realmente no nos enseñan a tratar una enfermedad y si nos damos cuenta cuando nos enfrentamos ya en el día a día en el consultorio nos damos cuenta que somos una población importante de la salud que trata enfermedades y específicamente cuál es la caries dental entre muchas que tenemos obviamente en nuestro campo de acción sin embargo en la universidad lamentablemente el estudiante o el egresado aprende a que tiene que sumar puntos para probar materias y sumar puntos pero se olvida lo más importante que es tratar al individuo y obviamente las consecuencias de la enfermedad de este paciente por lo tanto la filosofía reparativa pienso que debe ser definitivamente no una conducta que tenemos que llevar a cabo tenemos que entender que la ontología ha cambiado entendemos mejor la caries dental o la enfermedad de la caries dental y como la entendemos mejor la podemos tratar mejor y bueno tenemos evidencia obviamente que las restauraciones que inicialmente pensamos que pueden ser duraderas y pueden durar toda la vida efectivamente no no pueden ser así ningún material lamentablemente nada puede sustituir un órgano ni una parte de un órgano como puede ser la hidroxapatita como puede ser el colágeno como puede ser esa capacidad de respuesta de un diente ante una carga masticatoria la capacidad de resistencia por ejemplo la misma estética la anatomía nada puede ser sustituido que el propio diente sin embargo tenemos que estar preparados para que los materiales bioactivos por supuesto nos puedan ayudar a solventar esa necesidad por ejemplo en ese artículo publicado ya hace varios años atrás específicamente 2014 que habla sobre la longevidad de restauraciones posteriores como un ejemplo entre muchos materiales que podemos utilizar con una muy buena evidencia científica que son metanales una revisión sistemática podemos encontrar que en los estudios o las investigaciones nos damos cuenta que el tamaño de una restauración por supuesto que también tiene una consideración a tomar en cuenta para la longevidad de una restauración sin embargo puede ser que a lo mejor tu mal diagnóstico o un mal diagnóstico para restaurar un diente puede haber tomado puede obligarnos a tener un fracaso clínico sin embargo también la carie secundaria ¿sí? es también una consecuencia o es un efecto secundario que lamentablemente puede ocurrir ante una restauración en donde inicialmente necesitamos resolver esa necesidad y tal vez nuestra decisión clínica fue la equivocada nuestro diagnóstico fue el equivocado nuestro diagnóstico de la cavidad que vamos a restaurar fue equivocado pero también el material que tenemos a la mano tal vez no fue el equivocado pero sí fue un material que no me ofreció la capacidad de interactuar en ese medio ambiente para dar una buena respuesta por lo tanto hoy pensar en que el sustituir superficies dentales o estructuras dentales deterioradas por supuesto que nos obliga a entender que hoy de la mano de los materiales bioactivos podemos tener procedimientos clínicos con mayor certeza considerando algo que la doctora también mencionó hace un momento que es el factor individuo sabemos que todos los individuos pasan por diferentes momentos en el cuidado por ejemplo en un paciente joven un paciente pediátrico sabemos que los papás son completamente responsables del cuidado de ese niño en cuanto a los cuidados de higiene pieza y seguimiento de un tratamiento porque yo estoy convencido que la odontología mínimamente invasiva está indicada en pacientes con los que podemos tener muy buen seguimiento porque lamentablemente la continuidad que demos a ese paciente a través de la exposición a gente remineralizantes en el hogar en el consultorio y vigilar también el comportamiento de las restauraciones en el consultorio por supuesto que nos darán la pauta para entender que ese material tuvo la respuesta correcta y tuvo el objetivo correcto porque mucho de la filosofía mínimamente invasiva también involucra reparar restauraciones porque de alguna forma sabemos que hay situaciones que pueden provocar que una restauración se pueda fracturar pueda perder alguna estructura propiamente el diente si tuvo algún deterioro y la reparación por supuesto que sí es un escenario en donde podemos tratar de tal vez postergar un poco más ese ciclo reparador repetitivo del diente entonces es muy importante tener esa conducta ahora me parece que entonces la filosofía sobre una respuesta del material en el sustrato dental por supuesto que es algo que tenemos que tener ya en mente siempre que pensemos en buscar un material como tal en la odontología pero la pregunta sería ¿qué respuesta sería la que buscaremos en un material en la boca? número uno obviamente una respuesta biológica sabiendo que tenemos materiales que pueden tener un comportamiento fisiológico bioquímico interactivo obviamente apoyándonos del sustrato o del medio ambiente bucal que también debe tener esa filosofía de respuesta una respuesta protectora ¿protectora hacia quién? protectora sí sabemos que es la cámara culpada es la culpa esas culpas que de alguna forma pagan la factura de algunos materiales o algunas conductas terapéuticas tal vez sin los elementos o fundamentos para hacer por ejemplo una remoción selectiva de caries bajo los criterios utiliza un agente químico mecánico para la remoción de caries tenemos que pensar en siempre proteger estructuras adyacentes pero también ¿saben qué? también proteger todas aquellas estructuras que están circundantes al diente como puede ser ligamento periodontal como puede ser tejido gingival cuantas restauraciones a veces por nuestra limitación tal vez en la exposición de materiales o tres materiales a la mano decidimos colocar materiales invasivos ¿no? como puede ser una corona como puede ser una frustración que de alguna forma puede invadir alguna estructura anatómica donde ya rompe un poco el concepto de mínima intervención y también debe tener una función reparativa ¿no? esa respuesta que hoy tenemos como ventaja y como gran potencial que la investigación las evidencias científicas hoy cada día más robustas sobre ese tipo de escenarios nos han permitido saber cómo responden los materiales por ejemplo al calcio a los que están compuestos con calcio con silicato los materiales que liberan iones como el fosfato como el estroncio que son materiales entre muchos otros más son iones que entre muchos más pueden tener una muy buena interacción con los sustratos de tales y aquí tenemos un ejemplo en donde en la clínica en el día a día vemos escenarios como estos dientes con algún tipo de deterioro este es un molar permanente como ustedes observan que tiene un defecto estructural en donde si entendemos el concepto o el diagnóstico de una enfermedad como puede ser la caries o una caries secundaria por supuesto a un defecto inicial tenemos que entender que los materiales bioactivos tienen que ayudarnos a dar solución a estas situaciones a las que nos enfrentamos en el día a día y tenemos algo muy importante que a veces no le damos el valor doctores que me parece que es ese líquido corporal maravilloso que es la saliva sabemos que la saliva hoy es un líquido que nos regaló la vida que a veces no la entendemos o no le damos el peso que nos puede ofrecer ese líquido corporal para poder utilizarlo a nuestro favor sabiendo que algunos pacientes pueden tener incluso como parte de su factor etiológico o como elemento etiológico de su enfermedad una limitación en ese contenido mineral en ese contenido perdón ese fluido corporal sin embargo me parece que ahí los elementos son agentes remineralizantes en el hogar y los agentes remineralizantes en el consultorio todo eso nos tiene que ayudar a entender mejor que podemos hacer mejor odontología en esas fotografías que vienen tomadas del mismo capítulo del libro el capítulo 17 que compartimos que es un trabajo elaborado por el doctor de Valencia y el doctor Espinosa en donde ustedes observen cómo se ve una fotografía al microscópio electrónico de barrido en donde la fotografía del inciso B que es la que está central a la imagen que ustedes observan es una lesión de caries que fue inducida y el inciso C es una lesión de caries real lo que los doctores Valencia y Espinosa nos aportan en esta obra que es el libro de la autología minimamente invasiva es cómo la saliva en una misma fotografía en un mismo aumento puede tener la capacidad en 24 horas 48 horas y 72 horas de promover la remineralización por lo tanto si tenemos algo que es natural y es biológico pues tenemos que utilizarlo como un coadyuvante a aquellos materiales que las compañías y los desarrolladores nos ofrecen para poder tener una restauración o un manejo mucho más dirigido hacia el control de aquellos factores que pueden provocar la enfermedad y bueno sabemos que perfectamente bien gran éxito gran éxito de los materiales doctores es también no solamente su naturaleza sino también entender cómo manipular estos materiales por lo tanto el comprender el fundamento de un material dental el cómo podemos llevarlo el cómo podemos aplicarlo el cómo podemos sacar su mejor potencial con base a las estructuras químicas que tienen con parte con base al comportamiento a las nuevas formas como pueden unirse los materiales dentales como pueden tener su capacidad de respuesta por supuesto que es un factor importante porque creo que en mi reflexión podría decirles que a veces tenemos toda la intención de hacer una buena odontología tratamos de capacitar nos tratamos de estar más actualizados tratamos de leer tratamos de entender mejor cómo tratar las enfermedades y cómo manejar mejor los materiales pero cuando nos limitamos también en el uso de los materiales dentales porque tenemos miedo tenemos resistencia porque no tenemos suficiente experiencia tal vez en manejar un material podemos tal vez tener el mejor material en nuestras manos y no existe mejor material bioactivo todos son estupendos y todos son maravillosos hoy tenemos nuevas generaciones de materiales que incluso se comportan o tecnologías incluso que se han sumado a materiales ya existentes como puedo mencionar en la tecnología por ejemplo los yomers por ejemplo la tecnología yomers es una tecnología muy interesante los yomers de vidrio siempre se dan materiales muy interesantes pero si no tenemos cómo manejar esos materiales podemos tener una complicación ahora ver este caso por ejemplo que les quiero compartir como parte de lo que viene en el mismo libro de texto tenemos un material que es un yomero de vidrio y de alguna forma sabemos que aquí hay una capacidad de respuesta muy importante en ese diente y sabemos que aquí en la representación que muestro se ve una lesión que se encuentra afectada abarcando esmata y dentina y sé perfectamente bien que el material que yo pueda colocar en esa superficie dental no debe ser suficiente un material que pueda nada más sellar que pueda solamente sustituir un tejido sino que deba tener una respuesta en el microbioma en toda la condición general de ese medio ambiente y sé que ese material me tiene que ofrecer algo que deba ser en el fondo de una cavitación como puede ser esa famosa respuesta biológica o reparativa estimulación toda esa bioactividad tiene que ver con estimular estructuras para formar tejidos reparativos que es esa forma como hoy los materiales nos pueden ofrecer un muy buen resultado clínico en los pacientes pero también tenemos que entender que son materiales que tienen que interactuar o sea no solamente tienen que tener actividad en el fondo de una cavidad sino también tienen que tener la capacidad de interactuar perfectamente bien con una función protectora en la superficie de un diente que me permita tener esa interacción a través de la saliva y apoyarme en esa saliva para que tenga una buena respuesta pero en este caso como fue un seguimiento en donde se coloca el material y sabemos perfectamente bien que los pacientes pueden tener diferentes momentos de comportamiento porque entendemos que la cárcel es una enfermedad conductual no es una enfermedad que esté destinada a la población a padecer y hay momentos en la vida en el que el individuo puede tener momentos de alto riesgo un riesgo moderado un riesgo bajo y eso depende mucho de su edad depende mucho de su condición médica o sistémica depende mucho incluso de su estado de ánimo incluye muchos factores que juegan para poder tomar una decisión de un tratamiento vean en este caso como a los 10 meses colocamos este ionómero de vidrio que es dentro de muchos materiales biotivos se coloca en la superficie del diente con la esperanza obviamente que el material haga una respuesta de resistencia por supuesto pero también tenga una capacidad de interacción vean a los 18 meses como un material puede tener la capacidad de respuesta puede tener un buen resultado clínico vean como a los 50 meses el mismo material obviamente sufre un deterioro y esto demuestra que por más que utilicemos un excelente material por más que respetemos los protocolos de colocación de un material sabemos que esa interacción con el medio se va a ver limitada porque es un material que lamentablemente va a ser sustituido y tristemente tenemos que siempre estar preparados para buscar restauraciones o reparaciones en esos órganos detalles por lo tanto me parece que un material que puede trabajar perfectamente bien independientemente del protocolo restaurativo independientemente de la forma como hagamos el abordaje en ese paciente debe ser siempre pensando en que el material pueda tener la capacidad de tener una función protectora protectora ante las bacterias y sabemos que las bacterias son elementos o son actores que si bien no determinan la enfermedad de la caries porque sabemos que simplemente es un actor más pero son microorganismos que se alojan en superficies de los dientes y eso nos puede traer complicaciones porque ese biofilm ácido ese desafío ácido al que se enfrentan los órganos todos los días todo el tiempo por supuesto que tiene que tener la capacidad del material de contribuir para que no ocurra este fenómeno y que lo que ocurre vean en esta animación como cuando tenemos una lesión secundaria ¿qué pasa? las lesiones o los sellados de los materiales pueden estar comprometidos por lo tanto pueden generar caries secundarias y eso nos hace pensar que los materiales no pueden funcionar por lo tanto si yo comprendo que los materiales bioactivos tienen capacidad de liberar iones como son el calcio el fosfato el flúor que es un elemento sumamente importante en la odontología tanto en la prevención como en la intervención y en la reparación de órganos dentarios tenemos que pensar siempre en buscar materiales que puedan influir y a través de ese líquido corporal que es la saliva puede tener esa interacción para que este medio ácido esas bacterias puedan ser controladas puedan ser eliminadas por supuesto y también deben ser detenidas es una parte importante de los materiales bioactivos como parte de finalmente termino mi participación con este caso clínico que también quiero compartir en donde vemos un molar de un cliente permanente en donde vemos por ejemplo también un riesgo de enfermedad de daño obviamente porque el paciente puede ser muy joven puede ser muy adulto pero independientemente de eso a veces los hábitos del paciente no logran modificarse por eso si podemos tener muchos materiales bioactivos como son los cariostáticos como pueden ser los ionómenos de vidrio como pueden ser los arcacites como pueden ser los materiales con tecnología que son interesantes los silicatos de calcio el hidróxido de calcio son materiales que están en el mercado todos los días hay que saber cómo dirigirlos pero vean cuando tenemos una exposición a un medio ácido asociado a bacterias por supuesto que ningún material va a ayudar si no modificamos hábitos en los pacientes los materiales bioactivos están hechos para ayudarnos no para solucionarnos el problema de la enfermedad de la caridad septal tenemos que apoyarnos de ellos y siempre pensar que bajo las conductas la educación y la habitación de los pacientes vamos a tener mejores resultados vean este caso como hacemos un procedimiento como tal hacemos una preparación cavitaria con una conformación mínimamente invasiva es importante considerar eso y lo que hacemos es utilizar materiales entre muchos que hay en el mercado como en este caso es un marcasite en donde siguiendo las indicaciones de los fabricantes es importante nunca dejar de pensar que los fabricantes nos proporcionan instructivos nos proporcionan evidencia que ellos ya han estudiado y han analizado para tener mejor resultado de sus materiales y eso permite tener un mejor resultado clínico ya en este caso como es un marcasite en donde estamos colocando las porciones con la cuchara correcta e indicada para este material respetamos los tiempos de mezcla los tiempos de trabajo los tiempos de fraguado y también es muy importante entender que todos los materiales tienen sus indicaciones y contraindicaciones y la realidad también es que todos los materiales pueden tener sus desventajas como en todo ojalá nunca utilicemos un material para restituir una pieza dental pero sabemos que esos materiales por ejemplo los arcasites que sea un ejemplo que mencionaré pues son materiales que liberan calcio liberan grupos hidroxido y también flúor que lo interesante es saber que los materiales también que tenemos hoy en el mercado que son materiales que pueden interactuar ante el medio o el biofilm cuando el material se coloca sé perfectamente bien que este paciente que inicialmente tuvo un mal control de biofilm por más que yo pueda a lo mejor orientar al papá orientar al mismo paciente en mejorar sus hábitos lamentablemente muchos pacientes no logran no logran comprender el beneficio de modificar a ellos vean en este caso colocamos esta casita podemos darnos cuenta que está colocado una vez que culminamos el tratamiento pero lamentablemente hay muchos pacientes que como mencioné no podemos darles el seguimiento pero estamos tranquilos porque el material que se colocó en la boca es un material que me está ofreciendo una respuesta muy positiva vean después de 24 meses en este caso específicamente que incluso viene en el capítulo del libro el capítulo 17 lo venimos ahí documentando es un caso de un paciente que después de dos años regresó al consultorio y debería ser honesto me daba mucha incertidumbre y me daba mucha emoción al mismo tiempo saber qué había pasado con ese material que fue esa casita que es un material bioactivo cuando regresó la paciente después de dos años me quedé con la boca abierta pude reafirmar mi confianza en los materiales bioactivos y me di cuenta que esta paciente que tenía un mal control desde el inicio de su enfermedad cuando hicimos una tensión nuevamente de biofeo me di cuenta que es una paciente que no mejoró no mejoró mucho su control de biofeo pero el material que colocamos en la boca apoyando de la saliva que tenía esta niña ayudó muchísimo a contrarrestar una carie secundaria y permitió que el material mantuviera su estructura porque es un diente que tal vez ante una condición distinta un material inerte por ejemplo que no hubiera tenido ningún tipo de bioactividad posiblemente este niño hubiera desarrollado una lesión cariosa secundaria hubiera provocado un compromiso en el sellado o la unión del material y seguramente se hubiera fracturado o se hubiera desalojado por lo tanto hoy los materiales bioactivos no solamente nos ayudan a estimular a proteger sino también nos pueden ayudar a que nuestra restauración tenga una mayor longevidad en procedimientos mínimamente invasivos por lo tanto esa interactividad de estos materiales por supuesto nos ayudan muchísimo a contrarrestar esa enfermedad sumado a tecnologías remineralizantes como son barnices y tecnologías remineralizantes en el hogar como son pastas con floruro y exposición a gente remineralizantes específicamente en pacientes con alto riesgo vean el caso seguimiento de meses de años perdón en donde se ve perfectamente el material en perfectas condiciones después de 32 meses en material se sigue manteniendo en perfectas condiciones sin ninguna reparación esto me da la pauta doctor después de un caso que se acabó de mostrar de 50 meses en 32 meses que realmente un buen material bioactivo acompañado de un seguimiento realmente puede ser una gran gran idea finalmente básicamente que ocurrió en este niño o esa paciente o en ese material que básicamente existió algo que no podemos ver porque la remineralización es un acto de fe no lo podemos ver cuando colocamos un barniz con flúor confiamos en que esté existiendo una respuesta biológica en la superficie dental no podemos ver cómo se remineraliza pero si entendemos lo que ocurre ¿por qué? porque la evidencia científica no nos puede permitir con esto doctor no me queda más que terminar mi participación quiero agradecer a cuatro excelentes amigos al doctor Roberto Espinosa al doctor Roberto Valencia excelentes amigos maestros para mí en lo personal el doctor Carlos Alberto de Sousa que tuvimos el honor conocerlo también como parte de esa participación en este capítulo la doctora también su esposa la doctora Mayurín también me da mucho gusto que ellos se hayan sumado a este proyecto en donde sé que el contenido de este libro de texto en el capítulo 17 y en todos los capítulos de todos los colegas que están participando en este proyecto por supuesto que será de gran utilidad para todos ustedes en especial mi querida doctora Silvia Gudiño le verdad muchas gracias por la confianza por la invitación y por la oportunidad que me brindaste Silvia te lo digo honestamente y te lo digo públicamente por la oportunidad que me brindaste de poder desarrollar un poco de lo que me apasiona que son los materiales de tales y un poco de ese camino hacia la odontología mínimamente invasiva y poner un poco de ese pequeño granito de arroz a toda esta filosofía muchas gracias por tu visión muchas felicidades por tu templanza y por tu visión a continuación le doy la palabra al licenciado Félix para continuar con este seminario bueno muchas gracias doctores muchas gracias a ustedes por estas palabras de verdad que es un tema muy importante porque desde mi punto de vista es formar es educar no solamente a los especialistas en odontología sino también a la población en general acerca de cómo deben ser los hábitos de salud bucal y cómo los odontólogos tienen este papel primordial digamos en la vanguardia realmente de cómo ayudar a la población a mantener y a tener esta salud bucal me impresionó mucho yo como editor pues estaba muy impresionado de cuán actualizada está la obra de la doctora Silvia y cuán qué gama tan grande hay para poder entender cómo es este proceso de la enfermedad caries dental y cómo se deben abordar desde todo punto de vista no solamente desde el punto de vista de la prevención sino también desde la restauración lamentablemente pues es lo que veo también que muchísimos pacientes llegan a consultas odontológicas ya en ese proceso no de la prevención sino de la restauración ya cuando tienen precisamente una la enfermedad bastante avanzada y los odontólogos tienen que abordar este esta enfermedad ya desde el punto de vista de la reparación pero pero es importante desde mi punto de vista es muy muy importante que los odontólogos entiendan cuál es el papel para poder hacer que los digamos que la población en general pueda tener y pueda tener conciencia de su salud bucal yo quería hacer una pregunta quiero que los asistentes también tengan preguntas pueden hacer sus preguntas a través del chat que tenemos aquí en Zoom pero bueno poco a poco iremos en la medida de lo posible pues haciendo las preguntas a los doctores pero yo quería tener una una pregunta pues porque me causa curiosidad la el tema de los de los materiales porque pensaba cómo cómo hace por ejemplo un odontólogo o cómo entiende un odontólogo cuál es el biomaterial más específico para el tratamiento de un paciente entendiendo que el tratamiento de los pacientes es individualizado y que y que y que se debe digamos abordar individualmente y no y no una con una concepción general a los pacientes cuál es el cómo puede entender el especialista en cuanto a cuál es el biomaterial más adecuado para un paciente bueno de mi parte como como editor de bueno el participé de este capítulo de materiales y activos mi criterio sería número uno no todos los materiales son para todos los pacientes es una realidad es como la medicina en todos los materiales son para todos hay pacientes que con base a un buen diagnóstico es muy importante el diagnóstico del paciente no solamente respecto médico no solamente respecto de la condición clínica sino el comportamiento o la actitud del paciente es muy importante para tomar una decisión porque podemos tener un paciente que esté con el mejor perfil para un material por ejemplo conservador entiéndase un ionómetro de vidrio entiéndase un narcacite entiéndase un yomer pero hay pacientes que lamentablemente no están como que en la sintonía en la que estén o sensibilizados y es un paciente que tenemos que o educar o tenemos que tratar de motivar para entender el concepto de la enfermedad si es un paciente que lamentablemente no está familiarizado con esto tenemos que lamentablemente buscar alternativas que deban ser más invasivas sabiendo que su salud puede influir un paciente médicamente comprometido un paciente con algún con el consultor sistémica también nos obliga a tomar decisiones muy diferentes también donde no todos los materiales son para ellos entonces un paciente con un buen compromiso un paciente que esté motivado y parece que las citas de control las citas de previas a la colocación de material y el entender que es un paciente que está bajo el criterio de que va a utilizar o va a hacer un buen control de su material me parece que es un buen criterio para tomar una decisión otro criterio también puede ser incluso por supuesto la condición clínica del diente hay dientes que no tienen estructuralmente condiciones para hacer ontología medio ambiente invasiva y tenemos que hacer ontología invasiva lamentablemente por la secuela de la propia enfermedad pero hay muchas formas también como tomar esa decisión pero lo más importante es el diagnóstico individualizado de cada paciente y entender que no todos son para todos no sé la doctora Silvia qué opinión al respecto me parece muy acertada tu respuesta pero además agregaría a la inquietud de Félix que depende del objetivo del tratamiento entonces tenemos que partir de la cuantificación de la condición de riesgo del paciente cuál es el objetivo del tratamiento que estamos realizando necesitamos un material preventivo un material remineralizante uno desensibilizante necesitamos usar antibacterianos necesitamos usar productos para la remoción química del biofilm necesitamos aplicar la técnica restaurativa traumática es decir la gama de posibilidades que todas están contenidas en el libro y de materiales es enorme lo que tenemos que estar es informados con respecto a toda esta gama y cuáles son las indicaciones específicas de cada uno de ellos partiendo de la condición de riesgo individualizada del paciente y de la condición como decía muy bien Luis Raciel de cada pieza dental que requiere el tratamiento claro sí doctor estaba teniendo problemas con el micrófono no bien tengo otra pregunta porque aprovechando también este espacio porque no me quedaba muy claro si la mínima intervención digamos como concepto y mínima invasión son sinónimos equivalentes o son términos equivalentes o son conceptos equivalentes no sé si podría aclararme eso también aclaro antes de que me respondan a los asistentes que pueden hacer sus preguntas también a través del chat a los doctores y bueno poco a poco iremos pasándose a los doctores es una pregunta muy pertinente porque tal vez algunas personas pueden considerar que mínima invasión y mínima intervención son sinónimos y no lo son la mínima invasión surgió antes del concepto de mínima intervención porque nació en el seno de la odontología restauradora en donde lo primero más conservador digamos que se empezó a proponer fue el uso de preparaciones cavitarias más pequeñas el uso de materiales que pudieran tener una mejor funcionalidad entre los primeros los ionómeros vitreos fueron de los primeros que se utilizaron de modo que la mínima invasión es sólo un segmento de la mínima intervención la mínima invasión se ejecuta cuando la pieza dental requiere tratamiento irreversible porque está cavitada porque ya no puede ser tratada por procedimientos remineralizantes de detención o de arresto y en este caso entonces se utiliza procedimientos de la mínima invasión para realizar la reparación de esa pieza dental por su parte la mínima intervención es toda esa gama enorme de alternativas complementarias que tenemos para abordar de una manera integral la en este caso la lesión de caries dental entonces ahí tenemos todo lo que hemos hablado de todas estas posibilidades de desde la educación para la salud el programa de prevención para el consultorio para el hogar el uso de materiales remineralizantes de toda esta gama de materiales que utilizamos ahora y por supuesto que tenemos que tener clarísimo cómo hacer la cuantificación de la condición de riesgo y tenemos que saber también las nuevas clasificaciones de las alternativas terapéuticas cuáles son esas intervenciones y cómo se realizan para siempre tratar de conservar al máximo el máximo de estructura dental con máxima protección del órgano dentino pulpar el asunto es que esto siempre es individualizado para el paciente y para la pieza dental no sé si Luis Racil quisiera agregar algo a esta parte no definitivamente se recuerdo completamente si efectivamente el entender los como algunos conceptos cambian madura yo creo que no cambian sino que van madurando porque al final del día es un concepto que va muy de la mano entender que hoy tratar de como antes recuerdo que antes decíamos la odontología no invasiva o la intervención sin invasión realmente algo como que no nos cuadraba mucho entonces sí definitivamente la odontología mínima de mínima intervención es la evolución propiamente de un concepto global inicial que fue la odontología mínimamente invasiva que en su momento fue lo que inspiró también la medicina mínimamente invasiva ok bueno el doctor Remberto Calle tiene otra consulta pregunta ¿en qué casos se usan remineralizantes y cuáles recomiendan? bueno agentes remineralizantes hay muchos en el mercado hablando de específicamente productos desde una pasta dental es un agente remineralizante si nos vamos de lo más básico la saliva es un agente remineralizante por supuesto natural y biológico pero si nos vamos a digamos procedimientos probablemente en la boca tenemos por ejemplo materiales que pueden ser materiales como puede ser una pasta dental hay tecnologías remineralizantes como puede ser el fosfato de calcio amorfo el famoso ACP tenemos el recalden que es el CPPACP tenemos el TCP que es el fosfato tricalcico que muchas compañías dentales dentro de sus formas de ofrecernos estrategias y armas vamos a llamarle armas han incorporado esas tecnologías remineralizantes que podemos incluso clasificar como tecnologías no estabilizadas y tecnologías estabilizadas pero también existe esa forma también de ser ontología donde algunas cremas dentales por ejemplo vamos a hablar de algunos nombres comerciales que vienen a la mente por ejemplo en el hogar MyPaste que es un producto que seguramente muchos identifican CleanProtude Cream que son también cremas dentales remineralizantes con tecnologías que pueden también ser utilizadas perfectamente en el hogar son aquellas que en el hogar podemos trabajar sin embargo en el consultorio tenemos barnices como son MyVarnish WhiteBarnish RecalDent con MyVarnish EnamelProBarnish Durafat por ejemplo tenemos muchas muchas herramientas que pueden utilizar entre muchas otras en el mercado bien Celtsin Gómez pregunta si en el libro hay información sobre los giómeros que pueden decir acerca de este biomaterial ¿Qué es el partido doctora Silvia? No, no no estoy familiarizada yo con los giómeros Sí, pero sí sí mencionaste un poco el material por lo que podemos hacer los giómeros son tecnología muy interesante que hoy se ha sumado muy muy importantemente a la odontología es una tecnología de una compañía llamada Shofu que tiene una es un vidrio pre-reactivado que lo que busca es tratar recontrol y liberarse de diferentes iones cuando se pone en contacto con un biofil que provoca un medio ácido por ejemplo esa tecnología más que materiales nuevos no podemos ver que los giómeros son materiales nuevos son tecnologías que se suman a los materiales por ejemplo hoy tenemos resinas que por ejemplo pueden tener tecnologías giómer vamos a ver un nombre comercial que es la única que hay en el mercado que es Beautiful 2 que es una resina muy interesante tenemos también gionómeros de vidrio que tienen tecnología giómer tenemos selladores con tecnología giómer tenemos adhesivos con tecnología giómer o sea hoy me parece que la evolución de los materiales centrales bioactivos también han llevado a que muchos vidrios ya pre-reaccionados pre-formados conformados pueden hoy también tener una participación importantísima en los materiales en los tratamientos restaurativos yo quería agregar con respecto a los agentes pre-mineralizantes y destacar el capítulo 13 del libro que se llama la fluoroterapia y la mínima intervención de caries que tenemos el gran honor de que el equipo de 5 profesores que participaron en la construcción de este capítulo es el doctor Jaime Curi el gurú de los fluoruros y él hace un aporte sumamente innovador en el libro con una nueva presenta unos nuevos esquemas que estrena en este libro de modo que quisiera rescatar bueno los fluoruros siguen siendo el agente el gol estándar de todos los agentes remineralizantes y este para tanto para uso para uso comunitario como para uso profesional de modo que los que quieran estar al tanto de eso pueden revisar ese capítulo que está simplemente realmente extraordinario y lo mismo quería mencionarles también el capítulo 15 de terapias remineralizantes que escribe el doctor José Ángel Cifuentes de México también y que es un capítulo súper actualizado y súper bien llevado que creo que en relación entonces con el tema de los materiales creo que en general el libro tiene una información comprensiva de diferentes aristas que va a ser muy satisfactoria para todos los que lo lean bien doctora bueno tengo otra pregunta ¿hay algún material bioactivo que pueda usar un paciente en su casa o solo se usan en el consultorio? no si de hecho lo mencioné hace un momento son materiales que pueden utilizar incluso en aquellos pacientes con alto riesgo por supuesto que debe de ser parte de ese proceso de seguimiento yo siempre pongo un ejemplo y voy a mencionarlo por ejemplo cuando nosotros vamos a un médico voy a hacer esta analogía a ver si puede ser entendida cuando vamos a un médico por ejemplo un dermatólogo y vamos a a una visita médica el dermatólogo nos evalúa nos da un diagnóstico y nos dice ¿sabes una cosa? suspende por favor no sé tu crema suspende tu jabón porque eso alguna forma puede irritar no sé la lesión que tienes en la piel y necesito por favor que vayas a una farmacia especializada a comprar esta crema esta loción y la vas a aplicar con un cierto criterio para atacar o para contrastar una lesión me explico bueno somos muy obedientes vamos a la farmacia y adquirimos un producto especializado porque entendemos que tenemos una indicación médica yo siempre he pensado ¿por qué nosotros como odontólogos no tenemos ese mismo criterio que los médicos? usted tiene una enfermedad importante que es una enfermedad que se llama caries dental independientemente de las lesiones que tenga independientemente de la destrucción que tenga ningún material ningún tipo de propuesta restaurativa va a ser suficiente si no atacamos el origen del problema que son claro que las conducta los hábitos pero en tu papel por ejemplo un paciente adulto que no se tenga serostomía o se acompañe de serostomía un paciente que a lo mejor tenga un tratamiento médico que está provocando disminución de tu hijo salival un paciente que tenga experiencia alta de caries por supuesto que nos está gritando el cuerpo o la boca de ese paciente ayúdame con un agente remineralizante y es ahí donde en el hogar podemos si no podemos debemos debemos indicar utilización de estrategias que sumen a los productos convencionales como son el fosfato de calcio amorfo como son el recaldent que incluso en los chics los podemos encontrar incluso como parte de una terapéutica estimula el flujo salival o sea hay muchas conductas que podemos llevar a cabo en el hogar que el papá o el paciente puedan obviamente adoptar como parte del control de su enfermedad no sé doctora Silvia quiere aportar algo más no me parece que está muy bien la información que diste bien doctores bueno quiero hacer un paréntesis porque no sé si han visto el chat de esta conferencia hay muchas felicitaciones y muchos saludos a ustedes desde todas partes en realidad se veo gente saludando desde El Salvador desde Bolivia desde Guatemala desde México en realidad bueno creo que ha sido todo tan claro que bueno que los asistentes creo tienen digamos esta esta alegría pues de poder escucharlos hay otra pregunta de Silvia Condori pregunta buenas noches gracias doctora y doctora dentarias con HMI ¿qué material es el más aconsejado? en piezas dentarias con HMI ¿qué material es el más aconsejado? yo quisiera mencionar con respecto al HMI que tenemos un capítulo maravilloso que es el capítulo 20 que se llama hipomineralización molar descripción clínica propiedades estructurales etiología y tratamiento encabezado por el doctor Vidal Pérez y acompañado por el doctor Josep Bulatti Vidal Pérez de Chile que es un capítulo comprensivo de la condición te recomiendo querida Silvia que lo leas pero voy a hablar brevemente porque el experto en materiales está aquí presente pero los ionómeros vítreos desde luego que siguen siendo el material que se utiliza principalmente para esta condición y que los doctores Valencia y Espinoza ellos utilizan la técnica de la desproteinización que ha sido súper exitosa en los casos de HMI curiosamente internacionalmente esta técnica ha tenido una gran aceptación por alguna razón por lo general ellos son mexicanos y es difícil ser profeta en la propia tierra en Latinoamérica pero esta técnica se ha utilizado desde hace ya varias décadas y ellos comercializan hoy en día el producto para este objetivo pero me gustaría que Luis Raciel pudiera referirse más a esto por favor con todo gusto estoy convirtiendo me acuerdo lo que la doctora menciona solamente que hay una parte importante en los molares hipomineralizados que no olvidemos independientemente de los hipomineralizados todos los dientes todos los dientes cuando tienen su proceso activo de erupción pasan por una etapa que se llama etapa de maduración del esmalte y sabemos que todos los dientes jóvenes en un niño o sea un diente primario o un diente permanente específicamente hablando de molares hipomineralizados sabemos que por lo menos pasan unos dos o máximo dos años y medio en donde ese molares todavía es muy poroso es muy débil estructuralmente e histológicamente entonces siempre yo considero que una restauración ideal para un material para un diente joven en proceso de etapa de maduración siempre será un material bioactivo ahí los materiales están más que pintados para ellos y los ionómeros de vidrio los alcasite los yomers pueden ser una muy buena opción terapéutica sin embargo cuando ya un diente en un paciente ya evolucionó ya pasó ese proceso más digamos de alto riesgo o de alta susceptibilidad diría yo podemos ya pensar en un material con mayor resistencia donde hay por ejemplo ya los materiales con mayor carga mayor resistencia los polímeros las resinas hoy tenemos resinas bioactivas también o materiales bioactivos que pueden sumarse entonces hoy realmente entender en qué momento tratar un molar hipomineralizado dependerá mucho de su momento por eso es muy importante lo que empezamos al principio la edad la condición del paciente el riesgo muchos factores pueden para una decisión pero definitivamente siempre siempre los materiales bioactivos serán siempre una gran gran decisión en estos tipos de defectos de esmalte y en cualquier escenario clínico incluso en fondos de cavidades también los silicatos tricalcico el MTA el biodentín hablar de los nombres comerciales siempre serán materiales muy muy interesantes y con muy buen potencial estimulante y protector sí bueno quiero aprovechar también para otra vez para leer comentarios el doctor Mario Enrique dice doctora Silvia doctor María bueno muchísimas gracias por la excelente exposición brindada con información importante para el tratamiento de la caries dental el doctor Ernesto Borgia a quien tuve también con quien tuve también el gusto de trabajar dice felicitaciones para ambos expositores especialmente a mi querida amiga Silvia por la claridad y profundidad conceptual y clínica creo que creo que bueno en general es me contenta mucho también pues ver que haya una muy buena receptividad de parte de los asistentes preguntan también sobre cómo conseguir el libro bueno no sé si los asistentes han podido ver se ha compartido en el chat un link a whatsapp para poder digamos preguntar por el libro entonces bueno si quieren no podemos de repente otra vez está compartido el enlace para que puedan acceder a digamos al libro como tal Gerardo Negrete dice muchas gracias por los grandes doctores que nos dieron el seminario que bueno que en realidad es la en general pues lo que consideran los asistentes doctores bueno tengo una última pregunta creo que creo que podría podría una pregunta que quizás ya haya sido pues vista en diferentes aristas antes pero hay alguna contraindicación de biomateriales uno podría decir en algún momento si esto esto es una una contraindicación como tal Luis si realmente como yo mencioné en un momento de la charla no todo es para todos y lamentablemente ojalá ojalá tuviéramos ese único material no que que resolviera todo ojalá y tal vez en el futuro porque no vamos a pensar en eso porque no tenemos que pensar que la ciencia va avanzando y podemos y pensar claro que sea tal vez no un único material pero si tal vez una forma de tratar ese tipo de lecciones pero realmente hay contraindicaciones también tal vez por ejemplo como en todo material la biocompatibilidad es un término muy importante o sea todos los materiales biocompatibles o sea que no provoque una respuesta adverso negativa hacia un órgano un tejido pero hay por ejemplo componentes de los materiales que si pueden tener cierta respuesta por ejemplo un ejemplo muy claro puede ser el recaldent que tiene proteína de la leche y hay muchos individuos que tienen por ejemplo alergia o respuesta inmunológica ante la proteína de la leche por supuesto que es importante siempre también indagar a través de una buena historia clínica saber si existe alguna condición específica que pueda contraindicar específicamente un material como tal otra contraindicación generalmente puede ser por ejemplo un tipo de cavidad hay cavidades que lamentablemente no se prestan a veces para el tipo de material y tenemos que lamentablemente porque el paciente tal vez llega en un momento ya muy avanzado de la enfermedad de la secuela de la enfermedad y tal vez esa restauración o esa conformación del material un ejemplo un ejemplo es un alcacite claro un alcacite por ejemplo te dicen su ficha técnica el producto si tu cavidad es una cavidad retentiva tú puedes colocarme sin necesidad de un protocolo adhesivo perfecto entonces lo pongo pero una contraindicación ¿cuál sería? si tu cavidad es expulsiva considera siempre un protocolo adhesivo entonces una colocación por ejemplo un material por eso creo que es muy enfatio y quiero dejar ese mensaje los materiales son maravillosos son una gran gran herramienta y una gran arma que tenemos en la mano hoy en la odontología pero tenemos que siempre apoyarnos de las fichas técnicas de los materiales y si un material te dice necesito que me pongas esto más esto más esto hay que respetar esos protocolos para tener su mejor potencial eso creo que puede ser una contraindicación del material que no es indicado para lo que vamos a utilizar o algún componente químico del producto que pueda provocar una reacción adversa si bien gracias doctor gracias doctor de verdad bueno yo quiero pues un poco para para finalizar y para concluir yo tengo el libro aquí un ejemplar de la obra de la doctora Silvia abordaje clínico integral de mínima intervención de la lesión de caries dental yo quiero pues resaltar la digamos la impresión la buena impresión que me dio cuán actualizado está este libro y cuán importante es para la la educación general no solamente de los de los odontólogos para que entiendan de alguna manera y comprendan esta este papel fundamental que se tiene en la en la prevención de la caries dental y y y cómo se puede se puede llegar y arraigar esa esa educación entonces bueno quería quería bueno dar esa ese ese punto importante del libro porque trabajando con la doctora Silvia pues me 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 dio esa muy buena impresión de ver cuán actualizado y cuán vanguardista es la idea de la prevención de la caries dental y cómo son estos estos procedimientos que los odontólogos pueden tomar en cuenta para poder tener ese papel fundamental no quería también bueno dar una información pues acerca de la del libro que bueno como parte del lanzamiento del libro tenemos también un regalo para los asistentes y es que tenemos un envío gratuito por estas 48 horas a quienes accedan al libro un envío gratuito por 48 horas a partir de este momento nuestro equipo pues les estará compartiendo esta promoción vía whatsapp y bueno estaremos totalmente atentos a sus consultas es bueno no sé doctores si quieren bueno para cerrar el seminario quieren dar unas últimas palabras de mi parte bueno yo yo sé que por atención siempre las damas son primero y eso por supuesto que debe ser pero sin embargo quiero empezar yo porque quiero que la doctora cierre como 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 realmente la estrella de este de este trabajo y este proyecto porque de verdad sin ella no hubiera sido posible todo esto yo solamente mencionaré doctores que la educación la actualización el conocimiento no para tenemos que seguir actualizándonos y lo que hoy es una verdad mañana es una mentira tal vez lo que este libro tenga en algunos de los textos el día de mañana lo tengamos que confrontar porque así es la ciencia así es la educación así es el conocimiento sin embargo lo que sí puedo decir es que todos los autores todos los participantes de esta obra realmente dimos y me sumo dentro de ellos dimos el mejor esfuerzo para tratar de hacer esta obra lo más sencilla lo más reproducido lo más entendido lo más clínico que fue una indicación que la doctora Silvia nos sugirió siempre que fuera con el enfoque clínico que creo que todos buscamos eso encontrar soluciones prácticas que podamos llevar a cabo en el consultorio y en nuestros pacientitos doctora Silvia les cedo la palabra muchas gracias por todo realmente el libro es una guía para poder transformar nuestra práctica participan participamos en total 27 autores 27 expertos en temas y realmente creo que el esfuerzo es un esfuerzo que vale la pena yo quisiera cerrar mi participación como cierro muchas veces diciendo soy agua playa cielo casa blanca soy mar atlántico viento y América soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas como me explico cosas mundanas fui niña con una teta pecho manta más miedo cuco gritó llanto y raza después cambiaron las palabras y se extraviaron las miradas algo pasó no no entendí nada vamos contame decime todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no cuando estás solo tu alma llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas 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 soy pan soy paz soy más soy la que está por acá en el seminario no quiero más de lo que quieras dar hoy se te da hoy se te quita igual que con la margarita igual que el mar igual la vida la vida la vida vamos contame decime todo lo que a vos te está pasando ahora porque si no cuando estás sola tu alma llora hay que sacarlo todo afuera como la primavera nadie quiere que adentro algo se muera hablar mirándose a los ojos sacar lo que se pueda afuera para que adentro nazcan cosas nuevas 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 dejemos que nuestra práctica se transforme y que nazcan cosas nuevas gracias por su atención y gracias a usted también doctora silvia que polifacética es usted de verdad muchísimas gracias por ese tan lindo detalle además porque en el chat todos explotaron felicitándola y sorprendiéndose de esta voz gracias doctores de verdad un gusto haber compartido con ustedes este espacio gracias a todos los asistentes les recuerdo que tienen el enlace a whatsapp para poder consultar sobre el libro y poder acceder al libro y bueno de más está decirles a todos muchísimas gracias por haber participado aquí por estar aquí presentes de nuevo gracias doctores y bueno ha sido un gusto tremendo estar haber compartido con ustedes que estén muy bien doctores muchas gracias muchas gracias